Saludos amigos, muy buenas noches. Esta es la sintonía deportiva de RPA. Estamos en cambio de juego en el control. Está Kike Reigada, aquí al micrófono Carlos Novoa. Señoras y señores, comenzamos nuestro programa hoy en comunicación y lo directo en un instante con Juana Rivas. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de mayor o menor importancia de la relación entre deporte y mujer, de lo bien que se lleva deporte y mujer y de lo mal que se lleva a veces la igualdad entre hombres y mujeres en el tema del deporte. Hablaremos en un instante porque tenemos hoy a tres invitadas en nuestro programa, tres tertulianas en nuestro programa, una periodista y dos deportistas, aunque una de ellas concretamente de las deportistas es directiva. Es presidenta de un club, en este caso de fútbol femenino, de fútbol de mujeres. La comunicación la vamos a mantener en un instante con Juana Rivas porque vamos a hablar de posiblemente, yo creo que la mujer que más alto, la primera mujer que más alto llegó en el mundo del deporte. Yo creo que hay una explosión absoluta en el mundo del deporte de mujer y fue cuando se reivindicó muchísimo la figura de la mujer en el mundo del deporte. En un instante estamos en comunicación con Juan Rivas, pero les presento, de derecha a izquierda, muy buenas noches, Carmen Menéndez, Agencia F, saludos y buenas noches, saludos cordiales, como se suele decir. Muy buenas noches. Voy a decirte, hola, buenas noches y saludos cordiales, pero no, no, no lo voy a decir, Quique, no, no lo digo. Tenemos a Natalia Santabárbara, muy buenas noches, saludos Natalia, ya segunda vez, ahora ya es como de la casa ya. Bueno, vamos a ello, vamos a ello. Más o menos. Y tercera, yo creo, cuarta o quinta vez de Beatriz en el programa. Beatriz, la presidenta, ya saben ustedes, del Oviedo Moderno de Fútbol, del cual vamos a hablar, pero bueno, pues como una de las cuestiones importantes de este programa. Beatriz, muy buenas noches, saludos cordiales. Buenas noches. Buenas noches. Por cierto, Carmen, tú estuviste en dos Olimpiadas, nada más y nada menos. Sí, tuve la suerte de estar entre ese equipo de enviados especiales de la Agencia EFE en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 y también en Pekín en 2008, en los Juegos más espectaculares de la historia, que bueno, fueron absolutamente únicos y es difícil que puedan volver a repetirse una competición con ese nivel por la excelencia, no solo la deportiva, que esa en los Juegos Olímpicos está asegurada, sino por el nivel de organización que fue increíble. La ceremonia inaugural en el Estadio del Nido fue, bueno, el acontecimiento más seguido en la historia de la televisión, no solamente del deporte, sino de cualquier ámbito. Es envidia, los periodistas deportivos te tenemos envidia, los que no hemos ido a las Olimpiadas. No, no es verdad, pero sí que... No, no, envidia sana, bueno, envidia sana, envidia sana no existe, es envidia y punto, pero es verdad, porque eso es otra historia, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo siempre lo digo, además, que fíjate que, y lo comentan muchos compañeros, que los que tenemos la suerte de cubrir campeonatos del mundo, en mi caso con el equipo nacional de piragüismo de España, en los Juegos Olímpicos realmente están los mismos deportistas que nos encontramos cada año en un Mundial, ¿no? Esos son los que van a los Juegos Olímpicos, pero sin embargo, tú cuando llegas al campo de regatas, la sensación ya es diferente. O sea, en un Mundial hay la emoción propia del Mundial, por ejemplo, este año el Mundial es la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de 2016, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a Milán en agosto, pues lógicamente sabes que todos los deportistas están jugando ahí su ciclo olímpico, porque ahí es la clasificación para poder ir luego a los Juegos. Pero cuando llegas a los Juegos, cuando pisas el campo de regatas y empiezas a mirar a la gente y la gente, ese cruce de miradas... Es otra historia, ¿no? Es otra historia completamente diferente, porque ya, bueno, entre otros, las pistas ya son diferentes. Entonces, vas a lugares, tanto en Atenas como en Pekín, eran campos de regatas construidos, es proceso para la competición olímpica, en la que campos de regatas en los que no habían competido nunca esos deportistas. Para ellos, esa ya es también una novedad, porque se encuentran en un hábitat un tanto diferente y no con las peculiaridades que suelen tener las grandes instalaciones de deporte que suelen acoger las citas mundiales, en este caso de piragüismo, que puede ser, pues, Alemania, Hungría, Milán, las grandes, digamos... Potencias, ¿no?, dentro del mundo del deporte en esta especialidad concreta. Bueno, vamos a empezar la noche hablando de, yo no sé, yo siempre digo la culpa, ¿no?, de los medios de comunicación, si es que la tenemos, ¿no?, los medios de comunicación. Y en esto, tanto Bea como Natalia como Carmen, quiero que entremos en debate hablando un poco de qué parte de culpa tenemos, tienen, tenemos, claro, yo tengo que decir tenemos, los medios de comunicación, Carmen también tiene que decir tenemos, pero vosotras podéis decir tienen, los medios de comunicación. ¿Qué parte de culpa hay de que realmente el deporte femenino, el deporte de mujer, no esté equiparado al deporte o esté tan por debajo del deporte masculino? Entramos por donde queráis, me da igual, tú puedes entrar y entonar el mea culpa o tú, Natalia, venga. Yo lo que pienso es que igual estáis acostumbrados más a hablar de los hombres que de las mujeres, no sé. Que estamos más acostumbrados. Sí, hablar, sí, sí, más del tema de deporte de hombres que de mujeres. Entonces, bueno, habrá que acostumbrarse a hablar un poco más de mujeres. Dicen, es que no vende. Claro, es que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Bueno, yo creo que depende del deporte, puede no vender o no. O sea, yo creo que hay deportes femeninos que son minoritarios, pero otros, las mujeres son grandes referentes, ¿no?, en este país ahora mismo. Yo creo que los mayores referentes o muchos de los grandes referentes deportistas son mujeres. Entonces, yo creo que, bueno, eso de no vende es relativo, ¿no? Yo creo que depende el qué y cómo. Desde luego que no, yo creo que más que buscar un culpable, somos muchos responsables. Yo creo que el deporte femenino está creciendo y tenemos que trabajar para que siga creciendo. El hecho de que crezca creo que va a hacer que los medios de comunicación se interesen cada vez más. Al final, lo que vende y lo que llama son los éxitos deportivos. Y yo creo que las mujeres ahora están teniendo muchos éxitos deportivos, sobre todo en muchas modalidades deportivas, ¿no? Igual en fútbol todavía nos queda mucho más que caminar en ese aspecto, pero en otros deportes, pues yo creo que está ya más que demostrado. Y luego, por supuesto, que no tenemos que ser o tenemos que ser más francos todos. Al final, bueno, lo hablábamos antes, lo hablaba con ellas, que yo creo que los medios de comunicación son responsables hasta cierto punto. Efectivamente, sí que pueden hablar mucho más del deporte femenino, ya me voy al fútbol, del deporte femenino. Cabo uno lo suyo. Es más, es que yo creo que las noticias de deporte en muchas cadenas, por ejemplo televisivas, están volviendo casi del corazón, más que de deporte. O sea, yo no voy a mencionar ninguna, pero a veces estoy viendo al mediodía, mientras como, un canal y estoy viendo deportes y están hablando de cosas del corazón. De si Ronaldo lo dejó con su novia o si no sé quién. Entonces yo creo que hay mucha carencia de información deportiva. Y en esa carencia hay mucha más carencia del deporte femenino. O sea, habla muchísimo menos de las mujeres que están consiguiendo logros. El por qué, no sé si es una cuestión de que vende menos. Es decir, que al final es cierto que cualquier periódico deportivo vende más si pone algo relacionado con el fútbol masculino, que digamos es el deporte rey y el que todo el mundo ahora mismo está con ello. O no es que venda más, es que no experimentan. No ponen una portada de las chicas de Waterpolo ganando. O la ponen, bueno, la pusieron en algunos periódicos cuando ganaron el oro, pero vamos, no lo hacen con muchísimas otras cosas que sí se consiguieron. Quizás si pusieran portadas así, quizás se encontrarían con la sorpresa de que efectivamente sí se compra. O que lo compran otras personas que no compran habitualmente ese periódico. Yo desde luego no compro ningún periódico deportivo porque no me interesa en absoluto saber si Cristiano lo dejó con la novia o Messi vomitó un partido. ¿Es así? Entonces probablemente engancharían a otro tipo de gente que son deportes minoritarios o no tan minoritarios y que no tienen cabida, no tienen espacio. ¿Qué me comentáis? Yo lo digo por otra parte. Es que después yo veo, por ejemplo, una carrera. Yo presenté el año pasado en Gijón la carrera mujer. Yo no sé quién lo patrocinaba aquello, pero vamos, una carrera que hubo en Gijón era la carrera de la mujer. No recuerdo exactamente, a lo mejor estoy metiendo la gamba, pero me da la sensación de que había 8.000 mujeres. Sí, sí, más de 6.000 hijos, sí. Yo creo que eran 8.000 mujeres. Es decir, ¿cómo no va a haber público específico para que se hable de esto? Bueno, había hombres también, ¿eh? Que había algún hombre también corriendo con ella, sé, pero bueno. Tres, Tres, Natalia. Tres te digo porque yo estaba ahí y además tuve que hacer la... Vamos, el speaker, como se dice en inglés, que a mí no me gusta. Tuve que hacer la locución de toda la historia. Lo estuve viendo desde el principio hasta el final y el 99,99% eran mujeres y había dos infiltrados. Pero vamos, esos. Yo te digo, ¿cómo no va a haber público específico para el deporte? Es que no, o sea, no. Yo no lo creo. Bueno, Carlos, no sé, yo, bueno, como perteneciente a, como profesional perteneciente a los medios de comunicación creo que sí que efectivamente que debemos de entonar el mea culpa, que de alguna forma nosotros tenemos ahí una responsabilidad grande y no sé si tanto culpabilidad, supongo que un poquito también, ¿no? Por tanto, me hago eco de las quejas de Beatriz, que creo que son absolutamente justas y que de alguna forma yo creo que los medios de comunicación tenemos que avanzar un poquito en esta línea, pero también el propio deporte femenino tiene que hacerlo. Y me refiero, pues, a los clubes y a las propias deportistas, a las federaciones también, de alguna forma, que son las que a la hora de generar esas noticias tienen la capacidad y el conocimiento para saber qué es lo más interesante de ese evento o de esa actuación en concreto, ¿no? Y cuando esas informaciones se transmiten y se trasladan con la intensidad y el rigor propio del acontecimiento, yo creo que al final sí llegan a enganchar y a interesar a la gente, ¿no? Pero con eso que estás diciendo, ¿que en parte tienen culpa a ellas? No culpa, pero un poquito de responsabilidad, yo creo que también, yo creo que también. Hablábamos inicialmente en el arranque de la noche de la gesta que consiguió Nadia Comaneci con esas nueve medallas olímpicas. Era una mujer, eso ocurrió, se inició esa gesta en los Juegos Olímpicos de Montreal 76 y ya entonces interesaba. ¿Cómo nos van a interesar ahora, digamos, esos logros de las mujeres deportistas? Y en Asturias, por suerte, podemos presumir, además, de los logros históricos de nuestras deportistas, pero no tenemos tampoco que remontarnos tan atrás. Me refiero, por ejemplo, a los últimos Juegos Olímpicos en Londres 2012, las únicas medallas para el deporte olímpico asturiano las trajeron dos mujeres, Ángela Pumariega y Jessica Alonso. O sea que nosotros, de alguna forma, yo creo que no estamos tampoco siendo capaces de valorar y de revivir en el día a día esos logros que ellos consideran. Pero lo curioso es que se habla solo una o dos veces de ellas, luego ya desaparecen. No es como Ronaldo, bueno... Pues algo estaremos haciendo mal todos. Por ejemplo, Ángela Pumariega ahora mismo está intentando conseguir un... Bueno, adaptarse a una nueva embarcación para buscar esa clasificación olímpica. Es increíble que una vigente campeona olímpica en Asturias no le hagamos un seguimiento mayor. Claro, es que... Y es como que parece que... No sé, yo igual me equivoco, pero es como... Es un producto, entonces tiene que vender, hay que tener una audiencia. Entonces, bueno, pues si este producto, pues el equipo femenino moderno de fútbol, pues es un producto y está vendiendo, entonces sí se va a hablar de él. Pero si no vende, no se va a hablar de él. Es que es así, es así. O sea, yo sí que me reconozco con lo que está diciendo ahora Natalia. Nosotros, desde hace años, tenemos un jefe de prensa. Vale, porque sí que creemos que, bueno, pues lo que decía antes Carmen, ¿no? Es importante generar noticias para que llegue y para que los medios te saquen. Hasta ese momento no conocía a nadie al Oviedo moderno. Y no porque no generáramos noticias, porque estábamos jugando en primera división igualmente y lo único... Podía generar noticias que viniera al Barça o que viniera la mujer de Ronaldinho. O de Ronaldo, ¿no? La Ronaldinha, que la llamó a jugar. Pero eran cosas muy puntuales y más del espectáculo que del propio deporte. Sí es cierto que desde hace unos años que trabajamos con Sergio Fuente, jefe de prensa, y él genera noticias y las manda a todos los medios de comunicación, es cierto que se hacen eco de cosas. Pero también es verdad que tenemos que generar muchísimas noticias más para que nos saquen muchísimo menos, ¿vale? Sí es cierto que en mi caso particular, en el fútbol femenino, tenemos cosas en contra y cosas a favor. Sí es verdad que tenemos bastante tirón en Asturias y a nivel nacional, por la categoría en la que estamos y por ser un deporte colectivo y en este caso fútbol, ¿no? Que puede llamar más la atención. Pero el hecho de ser fútbol femenino ya hace que en Asturias ya estés bastantes peldaños por debajo. Tú abres un periódico, la Nueva España, el Comercio, cualquier periódico asturiano, un lunes, y va a traer una noticia del Oviedo Moderno, lo cual agradezco, pero nunca va a venir en portada, en portada va a venir el Sporting, el Oviedo. Después los de segunda B, el Caudal, el Marino, el Sporting B, y después hay una columna referida al Oviedo Moderno. Que yo puedo estar eternamente agradecida que esa columna la enviamos nosotros, para que no cueste hacer la noticia. Nadie viene, muchas veces ni siquiera vienen a ver el partido para elaborar la noticia, las mandamos nosotros porque queremos tener ese espacio. Eso no pasaría nunca con el Real Oviedo, aunque estuviera, o cuando estuvo, por ejemplo, en tercera división. Y efectivamente movemos menos masa social. Pero al final, yo creo que lo que hay que potenciar un poco es los logros del deporte, no solo en el nuestro, sino en grandes deportistas individuales que no se les conoce. Por ejemplo, Natalia Santabárbara, es campeona del mundo, campeona de Europa, campeona de España, evidentemente, de biatlón, que es una disciplina tremendamente difícil, tremendamente complicada, y ha salido en la prensa varias veces, pero no tantas como deberías. Por ejemplo, saliste porque diste el pregón en San Claudio. Sí, saliste el otro día porque te hizo una magnífica columna el monstruo de David Zorihuela, que hizo una semblanza impresionante, y además saliste hasta con caricatura, que pusiste, por cierto, el WhatsApp, que la he visto. Pero no sales habitualmente, es decir, no sales de la manera que deberías de salir. Estamos hablando de una deportista de alto nivel, es decir, una deportista de élite. Y tengo que hacer referencia a otra entrevista que me hizo Marcos de la OSA, también, sí, que también tengo que agradecerle desde aquí. Evidentemente. No, pero digo que no sale, yo estoy haciendo esos puntitos para decir que no sale lo habitual, lo que debería. Y ahí yo creo que nosotros los periodistas deberíamos entonar también el mea culpa, sinceramente. Sí, sí, yo ya lo dije de antemano, que creo que es así, pero que también en ese caso, vuelvo a insistir en que creo que es muy importante que quien es el protagonista, también se haga sentir y se haga notar, ¿no? Claro. Y, bueno, pues muchas veces por falta de medios, por cierto desconocimiento, por esos afectados directamente, pues les cuesta mucho irrumpir en lo que es la comunicación, ¿no? Sí, pero esa magnífica piragüista de la que me estás hablando, de Ángela, regatista, vamos a ver, no sale lo que debería. También en el caso de Ángela, pero por ejemplo, hay que decir que, por ejemplo, en el periodo olímpico y en los propios Juegos, la Federación Española de Vela tenía una jefa de prensa a la que yo no conozco personalmente, solo tengo referencias profesionales de compañeros que la citaban como un ejemplo de un acierto en la gestión de un jefe de prensa, ¿no? Y ella, con esa habilidad y ese saber estar y ese saber hacer, como jefa de prensa de la Federación Española de Vela, bueno, ella las ha situado a esa embarcación, ya tenían el oro, evidentemente, ¿no? Pero en el momento de tener el oro, pero antes de tener el oro ya las había posicionado ahí y ya eran conocidas, no tanto, lógicamente, como después de haber conseguido la medalla, ¿no? Pero no tanto como otros deportistas individuales que podrían, y que incluso quedaron sin medalla en esos mismos Juegos Olímpicos. La historia está... Para mí la diferencia está muy clara, es decir, cuando se trata de una mujer, las cosas cambian. No sé por qué, pero cambian. Bueno, pues es que está claro el por qué. Vivimos en una sociedad machista todavía, arrastramos machismo en esta sociedad, eso es así, pero no solo los hombres, sino también las propias mujeres. Pero es que se habla, pero lo que yo os decía anteriormente, dice, es que no vende. Dice, no vende. Cuando decimos no vende es que o la gente no lo lee o la gente no lo escucha, o la gente no lo... Pero yo no creo que sea así. Yo es que me cuesta aceptarlo porque el entorno en el que yo me muevo y la gente que me rodea sí que se interesa por ello, ¿entiendes? O sea, yo sí conozco mucha gente que compraría los periódicos y apareciera más deporte femenino, y no solo mujeres. O sea, no solo mujeres. Yo estoy casada y mi marido es el primero que reivindica ese papel de la mujer, ese protagonismo, y sigue todos los deportes femeninos casi más, si puede, que el masculino. Y si hay cualquier partido o cualquier competición de una mujer, ¿por qué? Porque le da muchísima rabia lo que pasa. Entonces yo creo que, bueno, que efectivamente debería... O sea, deberíais los medios de comunicación ser... O todos que fueran tan críticos como estáis siendo vosotros, y que realmente empezaran a apostar más fuerte, ¿no? Yo creo que es una cuestión de apuesta. Es decir, pues quizás si lo sacamos, nos damos cuenta de que sí que interesa. Yo hasta llegué a pensar, Carmen, y en esto estamos en el tema de la profesión, de que debería de haber un canal único y exclusivamente de deporte femenino. De deporte, te lo prometo, ¿eh? Pues sería una buena idea. Porque, cuidado, yo estoy convencido. Bueno, yo soy de las personas que piensa que, por ejemplo, en el tema de la política... Bueno, Natalia, que por cierto, lo dije el otro día, Natalia se presenta por un partido político, por el Partido Socialista. Bueno, va, en un puesto en el que dice, ya bueno, a lo mejor no salgo en esta década, ¿no? Y que lleguen propuestas y cosas para todos. Bien, pero bueno, que se presenta, etcétera, etcétera, esta mentira. Yo soy de los que piensa que tiene que haber 50-50. Es decir, por cada hombre que haya capaz de asumir un puesto, hay otra mujer como mínimo. Y digo, otra mujer como mínimo, primero porque sois más, y lo más fácil es que haya más de una mujer. Pero digo, como mínimo hay una. Es decir, lo que no se puede, es decir, no, hombre, es que eso de... Que sean los mejores, joder, los mejores siempre, ¿qué pasa? ¿Que son los hombres o qué? Y eso es lo que me machaca. Entonces, en el tema de los medios de comunicación, a mí me da la sensación de que no estaría más de más que hubiese una revista única y exclusivamente de deporte, que las hay. Pero lo que pasa es que no tienen la difusión que... Pero un canal, por ejemplo, temático, solo deporte femenino. Bueno, Carlos, pues si te parece, podemos empezar aquí en este programa con... Yo estoy convencido. Con un hueco, lanzando una idea, ¿no? Alguna productora. No, es que para mí, yo lo dije, yo cuando empezaba en Antena 3, yo recuerdo perfectamente que le dábamos la importancia que tenía al deporte femenino de aquella... Bueno, pues estaba Cristina Gallo, que es otra de las mujeres involucradas y metidas. Que la escuchamos aquí hace... Exactamente. Y fue una alegría escucharla en esta casa hace unos días. Exactamente. Y Cristina, pues, está muy metida en el apoyo a la mujer, etcétera, etcétera. Y, claro, de aquella hablabas... Pues, si teníamos una hora, yo creo que no llegaba a dos minutos. Y yo me empecé a dar cuenta un poco más tarde que estábamos cometiendo una injusticia absoluta con las mujeres. Pero una injusticia absoluta, claro, te das cuenta, cuando consiguen hitos tan importantes y quedan relegados a la página 16 de un periódico. Y eso me fastidia mucho. Es que... Pero esa es la realidad, ¿eh? De cualquier periódico... Y que tengas que salir porque necesitas 40.000 euros, tú. Sí, sí, sí. Y puede ser que sea lo único que venda. Las desgracias. Y no los éxitos, ¿sabes? Sí, es verdad. A mí nadie me llamó para entrevistarme porque estamos metidas en puestos de Copa de la Reina, que para el ouvido moderno es un meritazo, ¿no? Teniendo en cuenta la diferencia económica y a todos los niveles con los otros equipos que están en primera división. Pero para lo de la falta de dinero, como era una cuestión, bueno, pues que podía llamar más la atención, sí que se interesaron muchos. Al final, a mí lo que me interesa salir, por uno u otro motivo, porque es cómo se da a conocer el deporte, este deporte, y cómo puedes llegar a más gente. Pero bueno, que desde luego no es lo más agradable, ¿no? Bueno, vamos a irnos con unos... Seguimos ahora, ahora te doy la palabra, Carmen. Vamos con unos consejos que tenemos que hacer unos bloques y volvemos. Pues continuamos adelante. ¿Querías decir algo tú, Carmen, con respecto a lo que estaban comentando Natalia y Bea? Nada, pues yo es que digo, ¿dónde están las soluciones? Es decir, ¿qué debemos de hacer? ¿Sabemos lo que estamos haciendo mal, que no está saliendo, y qué debemos de hacer para que todo vaya mejor? Bea, por ejemplo, dice, bueno, pues ya se preocupa del tema de la imagen y contrata a un jefe de prensa. Bien, yo creo que es un paso importante. Eso ya de mano. Claro. Bueno, si es verdad que tenemos dificultades en el deporte femenino, o sea, la mayoría de los deportes femeninos son minoritarios o individuales, y las dificultades económicas que hay ahora mismo son grandes. Es probable que la mayoría de las deportistas, igual que otros hombres deportistas, no puedan contratar a un jefe de prensa. Es que es más que probable. O sea, quizá ella lo puede decir como deportista individual, pero vamos, yo como colectivo, al obvido moderno hubo años donde no podía, y este año, pues quizá, bueno, este año ya llevamos un tiempo haciéndolo, Sergio estuvo trabajando de forma altruista con nosotros durante muchísimos años, como cualquier otro directivo. Y me parece que fue la, luego estuvo un tiempo aislado por motivos laborales y demás, y después fui yo quien hablé con él y le estoy dando una cantidad. De todas formas, es algo tan insignificante que o lo haces porque realmente quieres apoyar al club, o ningún periodista lo haría, porque es que no vives de eso. Bueno, es imposible vivir de eso, es una aportación mínima, ¿no? Entonces, es muy complicado cuando no hay dinero, cuando contratar y tener esa persona ahí, que efectivamente, pues es vital, ¿no?, para que te saquen los medios de comunicación. Yo pensaría muy importante el tema de los, claro, jefes de prensa, claro, es que es muy difícil, ¿no?, pagarte... Bueno, lo que ocurre también, yo creo que es que probablemente a un club, pues que decimos que no es un club que genere la información que puede generar Real Madrid, por ejemplo, un club, incluso una federación territorial, yo creo que a lo mejor no necesariamente necesita un jefe de prensa con una jornada de ocho horas diarias, sino simplemente entre varios clubes o varias federaciones podrían tener a lo mejor un jefe de prensa que les genere, pues, dos informaciones a la semana, o tres, o cinco, o una semana, o una información semanal, en el momento en el que lo necesiten, y les va a asegurar una presencia informativa importante, porque esa nota de prensa va a ser hecha con rigor y con criterios profesionales, y a mí eso me parece que, bueno, que puede ser una solución, entre comillas, ¿no?, para... Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en el club y máster, cuando, bueno, pues les hacemos un torfé o cualquier cosa, lo que hago es mandar toda la información a los periódicos. Entonces, bueno, a veces lo ponen, a veces no, pero bueno, sí que mando siempre toda la información. Con respecto a mí, a veces sí, a veces no, o sea, lo dejo así un poco que, bueno... Claro, yo entiendo que para un... Natalia, entiendo que para un deportista individual, que además no es profesional, pues no es tan sencillo, ¿no? Por eso es importante que a veces las gestas de ese deportista individual puedan ir trasladadas a la opinión pública a través de un gabinete, pues bien de su propio club o, en cualquier caso, de una federación, de su federación correspondiente, ¿no? Claro, claro. Esa es otra, evidentemente, pero sobre todo dárselo masticado al medio de comunicación, porque aquí la... Claro, pero llevarle la foto. Es decir, por ejemplo, en los medios de comunicación han escrito llevarle la foto con el copyright propio para que la puedan utilizar. Es decir, no llevarle una foto de alguien que no sepas de quién es... No, no, que dice esto... Con la autorización de que se puede poner la foto, etcétera, etcétera, toda la información. Y en ese caso ya redactada, porque... De verdad, tú te ríes, pero ¿qué es así, Carmen? Es decir, ya redactada y en el caso hipotético de que tenga un hueco la pondrán. Pero hay más posibilidades que si la manda sin redactar, sin foto y sin nada. Entonces, bueno, consejos prácticos que digo para quien nos esté escuchando en este momento. Yo sí recomiendo a todos los deportistas o clubs que hagan cualquier cosa o lo que sea, que envíen todo a la prensa. ¿Sabes lo que ocurre? Si lo pueden sacar bien, si no... Lo que ocurre, Natalia, que es que ese que envíen... Bueno, que envíen, quiero decir, cosas provechosas, ¿no? Claro, pero lo de provechoso es muy relativo, ¿sabes? Porque si yo estoy trabajando en una redacción de un medio de comunicación y tú me mandas... Compites en Aranjuez y me mandas tres folios con todo tipo de detalles, tus sensaciones, tus clasificaciones, el paso a cada vuelta. Beatriz, a su paso, a su vez también me envía otros dos folios, porque también está muy orgullosa de su logro y entonces me envía dos folios. El hockey femenino envía otros dos... Los medios de comunicación trabajan, lamentablemente, hoy en deportes como en el resto de secciones, pero en deportes en concreto cada vez, lamentablemente, somos, Carlos lo puede decir, cada vez somos menos para hacer el mismo trabajo o más trabajo. Bueno, tampoco quiero darles mucho trabajo. No, pero el consejo que yo le daba es muy bueno, es decir, redáctalo con las líneas precisas, claro, pero... Carlos, pero eso solo lo puede hacer un profesional, es muy difícil... Pues posiblemente... Porque eso es igual, yo esto muchas veces lo comento con deportistas con los que tienes mucha relación y digo yo, y con entrenadores, y les digo, tú te imaginas, yo también puedo tener muy buena intención y cuando llego al campeonato del mundo le digo al responsable de la selección española de piragüismo, no, hombre, es que mira, para este K2, en vez de meter a fulanito y menganito, yo te voy a proponer y entonces en vez de estos dos vamos a meter estos otros dos, porque pues a lo mejor estoy en lo cierto y mi opinión es válida también, pero yo creo que no voy a hacerlo como lo va a hacer él, ¿sabes? Entonces al final, imagínate si cada aficionado que está en la grada da su punto de vista, también aporta, él aporta, él aporta sus ideas, pero realmente al seleccionador en aquel momento no le va a ser de ayuda, o a un entrenador de fútbol a la hora de realizar un cambio. Su criterio es probable que sea mucho más acertado, porque es una cuestión también de tiempo, de operatividad también en el día a día, ¿sabes? No, pero bueno, yo lo decía con respecto a que muchas veces no llega la información pues de atletas o personas que bueno, pues tienen unos méritos de, pues por ejemplo, el oído moderno, hasta hace poco ahora mismo nadie hacía ni decía nada, tuvisteis que meter al jefe de prensa, pero bueno, que son ejemplos y que están, o sea, que tienen que darse a conocer y todo lo intenta. Sí, a ver, nosotros cuando prescindimos de Sergio sí es cierto que seguíamos generando noticias y dándolas masticadas, pero bueno, es verdad que el criterio de tener, o sea, el hecho de tener a Sergio hace que llegue más y mejor, o sea, eso es así, y luego él tiene los contactos directos, es mucho más fácil, es una cuestión de cercanía, de conocer el medio, de conocer cómo hay que moverse y nosotros por lo menos ahí sí que salimos mucho más desde que está él. Me da rabia a la vez, me da rabia pensar que tenemos que dar la noticia masticadísima, que lo hacemos de buena gana y encantados, pero que lo que os decía, al final es un periódico un lunes y hay ocho páginas dedicadas al fútbol y luego los demás vamos todos en columnas, al fútbol masculino y los demás vamos... Pero voy a decirte también algo, te voy a decir una cosa, solamente hay un deporte que esté por encima del resto, que es el fútbol, es decir, el mismo problema que tienes tú lo va a tener el baloncesto, el balonmano... Y también masculino, ¿eh? Exactamente, exactamente, por eso te lo digo, que no creas, balonmano, cronistar, por ejemplo, tiene que enviar las cosas muchas veces masticadas, etcétera. Yo no creo tampoco que sea una cuestión de sexos, de género, yo también creo que es una cuestión de que tenemos... yo soy futbolera y a mí me gusta el fútbol, pero es que no necesito saber según qué cosas del fútbol o no me interesa, entonces yo creo que tenemos que ser un poco más equitativos y un poco más, no sé, compensar, ¿no?, un poco más las noticias, no es necesario que haya ocho folios de fútbol masculino y qué es lo que más vende y qué es lo que la gente compra porque hay más gente futbolera en España, lo que sea, de acuerdo, pero bueno, yo creo que podría estar mucho más igualado y también hay mucha gente que hace otros deportes y no tiene nunca ninguna noticia, entonces, bueno, igualarlo un poquitín más. Bueno, el tema del dinero, el tema del dinero es, en todos los deportes, evidentemente, uno de los temas principales, ¿no? La pasta, por ejemplo, vosotros necesitáis 40.000, pero tú necesitas, no sé, pues a lo mejor 3.000 o 50.000 o 5.000, no sé, ¿no?, por ahí, ¿no? Sí, sí, los compañeros también, los campeonatos también. El tema del dinero, ese sí que es un problema grave. Sí, es un problema grave en el mundo en general, no solo en el deporte, desgraciadamente, hoy en día se mueve casi todo con dinero, es complicado cuando tienes que viajar, cuando tienes que pagar sobre todo, yo creo que sobre todo eso, los gastos de desplazamiento es lo que más nos preocupa a todos los deportistas, ¿no?, las competiciones tienes que costearlas, tienes que estar en un hotel probablemente días o, bueno, en nuestro caso es menos tiempo, pero hay deportistas que van a competir, pues igual en su caso, X días tiene que estar en un sitio y tiene que costearse el hotel. Entonces, hombre, un mínimo, por lo menos, luego ya que pueda ser profesional o no de ello, hombre, no voy a decir que no es importante, pero secundario, lo principal, yo siempre digo que pueda pagar o no a mis futbolistas puede ser importante porque la competición en la que están, el resto de equipos lo hacen. O sea, a partir de que el resto de equipos sí que están cobrando y mis jugadoras no, ya me parece un poco triste, pero por lo menos que tengamos para viajar. O sea, yo a la empresa de autobuses le tengo que pagar y al hotel le tengo que pagar. Esos son los mínimos que pides y hoy en día es verdaderamente complicado conseguirlo. No es una cuestión de no moverse, yo entiendo que haya gente crítica con nosotros, igual piensan que estamos en casa sentados o que no picamos a las puertas de las empresas o que no nos reunimos, no hacemos movimientos con instituciones y tanto del ayuntamiento como del Principado, no es verdad. O sea, es una cuestión de que hoy en día es complicado, en el caso de un deporte minoritario mucho más porque al final también de alguna manera hay menos dinero para los deportes minoritarios y bueno, pues estamos en esa guerra, ¿no? Buscando continuamente y peleando porque haya un poco por sacar de un lado y de otro. Claro, es que hablamos de un binomio un tanto debilitado, ¿no? Que es deporte minoritario y mujer. Entonces, ahí las cositas todavía se complican más. Claro, que se juntan... eso. Pero bueno, yo la verdad que me alegro porque, bueno, se está hablando ya del deporte y mujer, se hacen programas como este, Deporte y Mujer, ya se habla en sitios de Deporte y Mujer, quiero decir que, bueno, que va subiendo un poquitito y poco a poco la gente. Eso es, sí, concienciándose la gente un poco a poco. Oye, y otra cosa, que esta sí que es la leche, porque el otro día, creo que Carmen, yo creo que vosotras también lo leísteis, lo de una árbitra de, pues creo que era de segunda división B, bueno, los insultos, etcétera, insultos machistas y todas estas cosas. Entonces, ¿creéis que esto ha pasado o está pasando a mejor vida o que realmente hay mucho por hacer todavía en este tema concreto? Ya no en los insultos machistas, sino en el que la sociedad en líneas generales vea que la mujer hace deporte como algo tan normal como que lo haga el hombre. Y mira qué tontería, que de verdad es que esto, que estemos discutiendo en el siglo XXI de esto, da un poco de pena, ¿no? Pero, ¿creéis que se ha mejorado, que estamos, en qué nivel podemos estar ahora? ¿De qué número a qué número? Del 1 al 10, por ejemplo. Bueno, vamos a poner en el 4 o 5, por ahí más o menos, a mitad de camino. Yo no creo que lleguemos al aprobado desde mi punto de vista. Bueno, voy a ponerlo. Y no sé, creo que no estamos en el aprobado. De todas formas, yo personalmente, esto es una impresión que tengo, yo confío muchísimo en la capacidad que puede tener la juventud para emprender otros caminos. Y ahí creo que nosotros, nuestras generaciones que ahora somos adultos, tenemos una responsabilidad grande. Pero, además, tenemos ahí una labor, una tarea especial, especialmente maravillosa, sobre todo, creo, que es en educar a estos niños y niñas en los valores del deporte, porque creo que es la mejor manera, creo que es la mejor manera para llegar a la igualdad real. Y ahí es donde probablemente creo que también la mujer, los hombres también, evidentemente, pero yo aquí sí creo que es donde las mujeres podemos conseguir logros que, de alguna forma, yo creo que vemos esas necesidades y esas carencias con una mirada casi sin profundizar. Y creo que nosotras ahí, de la mano de los hombres, evidentemente, pero que las mujeres ahí tenemos un punto de fortaleza que debemos de verdad de ejecutar, porque, además, dependerá muchísimo esa igualdad del tesón que nosotras tengamos y de esa capacidad. Pero, ¿en qué lugar estamos? Es decir, tú dices que no llegamos al aprobado. Es decir, que en absoluto, que la sociedad todavía no acepta a la mujer de la misma manera haciendo el deporte que el hombre, que, ya te digo, que me parece lamentable, y sobre todo en el siglo XXI. Hombre, en la teoría sí, seguramente que todo el mundo dirá que sí se acepta, pero luego la realidad nos demuestra que... No, o sea, yo creo que igual que en el deporte se puede trasladar a cualquier ámbito de la vida o de la sociedad. O sea, yo creo que en la sociedad todavía el papel de la mujer, a la mujer se le exigen muchísimas cosas que vienen dadas y que nosotras, además, asumimos que tenemos que dar y no nos cuestionamos, en muchos casos, siquiera, si tenemos que... ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque hoy en día la mujer tiene que seguir siendo ama de casa, trabajar, cuidar a su hijo, pero también tiene que ser independiente porque nos han criado para tener también nuestra independencia, nuestras generaciones. Porque así somos más válidas y así somos mejores mujeres. O sea, yo creo que cada mujer debería elegir lo que quiere, igual que puede elegir el hombre. Y eso es algo que se traslada al deporte, lógicamente. Y entonces parece ser que de repente la mujer, para ser buena deportista, tiene que demostrar el triple, que tiene que demostrar un hombre, tiene que demostrar que es buena en su deporte, pero además que... Porque en el caso del fútbol es muchísima más la diferencia, lógicamente. Y es donde quizá pueda poner mil ejemplos de que no llegamos a la prueba o no, estamos... Vamos, pero muy lejos de la prueba o en el caso del fútbol, muy lejos. ¿Que va cambiando? Sí. Sí, es cierto que va cambiando y yo los años que llevo practicando este deporte ha cambiado muchísimo. Sí, porque cuando tú empezaste era más distinto. Es raro que no. Era casi la época de... ¿Pero qué haces ahí? Vete a cocinar. Vamos. Sí, pero es que ese comentario lo he escuchado este año todavía. No me fastidia. Sí, sí. Yo por eso te digo que en el fútbol no llegamos a la prueba y habrá gente que se acercan a mí y que digan, hombre, yo creo que no estoy de acuerdo con este comentario. Pero es que el hecho de que todos los años o prácticamente todos los fines de semana que esté viendo yo un partido escuche algún comentario machista, incluso por parte nuestra, o sea, incluso que sale... A veces son comentarios inconscientes. Son comentarios inconscientes. Pero es raro el fin de semana o el partido que no lo escuche. Y muchas veces te llama la atención porque sale de alguien que incluso está vinculado al fútbol femenino, defiende a la mujer, defiende el deporte femenino, pero inconscientemente y de forma, yo que sé, por su educación, por la cultura en la que estamos, le salió el comentario. Y eso pasa viendo un partido. Sigue habiendo muchísimas expresiones machistas. Lo que pasa es que ese tipo de expresiones yo creo que las hay, o sea, ya no en partido femenino, sino masculino, porque incluso de niños pequeños... No, no, sí, sí, pero como estaba hablando, que sí, que lo hay incluso en el contexto de un deporte femenino, que la gente que va es el que le gusta ese deporte y que lo defiende, siga viéndolo. Ya no te digo, hombre, lógicamente, las personas que no van a ver el deporte femenino, no siguen el fútbol femenino, pues lógicamente ahí sí que puedes escuchar muchas más barbaridades, ¿no? Pero es que incluso la gente que va a ver deporte femenino, incluso la gente que se acerca a ver un partido del Díaz-Vega, escuchas comentarios machistas que vienen, pues que están muy... O sea, vienen de dentro, ¿no? Vienen de una cultura, de una educación que es difícil. Y Carmen, tú que has viajado, que estás muy viajado, como dice el otro, que tenemos que aprender de los de fuera, porque tú has ido a sitios donde realmente esto no es ni la cuarta parte de lo que es en España. Bueno, pues mira, yo sí, ciertamente he tenido la suerte de conocer muchos lugares y creo que hay pocos días, creo que hay pocos días al año que no recuerde, porque me gusta tenerlo muy presente y, bueno, en el ámbito en el que puedo, trato de, trato de, de alguna forma, de, bueno, de trasladarlo. ¿Cómo viví o la experiencia que tuve en el año 2009, sí, 2009 en Canadá? Un país que me parece, es de sobra conocido, que es una sociedad muy avanzada y lo comprobé también en el deporte. Allí se celebró el campeonato del mundo de piragüismo y fue para mí increíble, una sorpresa ver la implicación que había de las familias, de los deportistas, de las madres, de los competidores, de los padres, de los hermanos pequeños, en aquel campo de regatas en Nueva Escocia, que era un lugar donde en el invierno las heladas hacen que el campo esté completamente helado y hacen patinaje en el invierno y en verano es un campo de regatas. Y la implicación que había de la sociedad en el entorno ese del piragüismo, en este caso, me pareció ejemplar y me pareció maravilloso porque... Es una cosa idílica, vamos. Ciertamente, de verdad, de verdad. Ver a aquellos niños, aquellos hermanos pequeños con sus hermanos mayores allí como aspirando una medalla en un campeonato del mundo y eso lo ha hecho de menos en España. Aquí, concretamente en Asturias, tuvimos un campeonato de Europa de piragüismo y en Trasona, que fue la primera pista de distancias olímpicas que hubo en España y la única que hubo hasta hace cinco años en España. En toda España no había ningún campo de regatas de distancias olímpicas, el único era el de Trasona. Ahí se hizo el campeonato de Europa y, sin embargo, yo eché de menos esta implicación de la sociedad, que estás ahí con... Bueno, en este caso son figuras del deporte que son campeones olímpicos. O sea, para nosotros tener en Trasona este tipo de deportistas, yo entiendo que tú, si en tu familia tienes un deportista, pues de la disciplina que sea, ¿no? Pero que, de alguna forma, sabes quiénes son sus rivales, quiénes son sus ídolos. De alguna forma lo has compartido durante toda esa etapa, ¿no? Tenemos que aprender muchísimo, vamos. Pero yo, más que aprender, yo creo que lo único que nos queda es disfrutar, es acercarnos y disfrutar. Pues tú, Natalia, también has tenido experiencias fuera y has visto que las cosas son distintas aquí, ¿no? Sí, bueno, sí. O sea, fuera, en los campanatos de fuera, bueno, está... A ver, por ejemplo, los ingleses, lo comentaba el otro día, van más uniformados, están todo el equipo conjunto, vienen todas las familias, hay niños, niños desde pequeños, pequeñinos hasta, bueno, hasta ya gente ya, bueno, en Inglaterra la señora más mayor, la señora Holmes, que 80 años esa señora, se va por grupos de edad en el campo de todo el mundo. Entonces, bueno, pues ahí es todo más familiar también, sí. Es otra historia, ¿no? Es otra historia, sí. Una cultura del deporte de la que tendríamos que aprender muchísimo. Vamos con unos consejos, volvemos a... Que sí, que tenemos que aprender en absolutamente todo, porque yo no sé, de los otros países, de las otras culturas, tenemos que evolucionar en todo, ¿no? Porque en este país tenemos que evolucionar absolutamente en todo, pero en este mundo del deporte y sobre todo en la igualdad entre hombres y mujeres por encima. Pero, claro, hemos hecho mucho en los últimos años. No tenemos que olvidarnos, claro, que también hemos recorrido un trecho, ¿eh? Claro, pues a lo mejor en el deporte nos ocurre un poco como en el resto de ámbitos de la sociedad. Ahora mismo estamos viendo, pues en la política, por ejemplo, ¿no? Claro. Esas listas cremallera. Claro. Ahí tenían que ir los valores del deporte. Pues a lo mejor el deporte también tenemos que... Claro. En el... Yo ya te digo, yo, por ejemplo, en el tema de la política lo tengo muy claro. 50 y 50, no hay más. Es decir, además es que debería ser por ley. No hay más. Tiene que haber 50% de mujeres, 50% de hombres. Pero no solo, Carlos, 50 y 50 a mí me parece más justo, entre comillas, ¿no? El tema del modo cremallera, ¿no? Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Sí, sí, sí. De alguna forma, si las mujeres van a ir en los 50 últimos puestos... Perfecto, perfecto, perfecto. A mí... No, no, no. Y además es que me parece... Me parece... Pero me parece perfecto. Pero me parece perfecto. Después, oye, el que elijas primero ya es otra historia. Para alcalde o alcaldesa, bueno, pues eso es otra historia. Ya es otra movida, ¿no? Pero sí, sinceramente. Y tiene... Pero deberíamos de llegar ya a hacerlo por ley. Sí, sí. Esto... Claro. Pero es que ese no es el... Claro, Natalia. Ahí eso es lo que tienes que hablar tú con la gente de la política. Porque claro, es que es así. Claro, son los responsables los que tienen que hacer... Oye, pues sí, lo que dice Carmen. Cremallera. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Y punto, pelota. Y se acabó. Y con eso acabamos con muchísimas cosas. Porque no va a haber igualdad mientras no haya equidad en esta historia. Es que es imposible. Yo desde mi punto de vista es imposible. Oye, por cierto, ahora que os tengo hoy... Nos quedan muy pocos minutos ya para la una de la madrugada, ¿no? Para acabar nuestro programa. Vamos a acabar con otras cosas que ya son como más nacionales. Ahora que os tengo quiero hablar de algo de lo que estoy hablando durante toda la semana. Sabéis que este próximo fin de semana hay un partido entre el Madrid y el Barcelona, ¿no? ¿Eh? Lo sabéis, ¿no? Sí. Sí o no. Vale, perfecto, porque eso no sabéis. Eso no hace falta que sea... ¿Salió en algún sitio? ¿Salió en algún sitio eso? No hace falta ser... Sí. Exactamente. No hace falta estar en el deporte bajulón y en el femenino. Bueno. Tema que se... Historia que se suscitó durante toda la semana. Que ya no sé si es una cuestión política, si es una cuestión deportiva o etc. Primero, ¿dónde se juega una final entre dos equipos? El Barcelona y la Leti Bilbao, que desde el principio van a silbar el himno nacional. Es la polémica que se ha suscitado, ¿no? ¿Qué hacemos con la historia? ¿Dónde llevamos el partido? ¿Lo jugamos en el Bernabéu? ¿Lo jugamos en Madrid? ¿Lo jugamos...? ¿Qué opinión os merece toda esta historia? Que además está en los medios de comunicación. Y, claro, dijo Tebas el otro día, que yo creo que se le fue la olla. Desde mi punto de vista se le fue la olla, porque dice... Es que si se pita el himno, suspende el partido. Dice, bueno, vosotras veréis. ¿Qué hablamos de esto desde ese punto de vista que podéis tener vosotras? Periodista, empieza tú si quieres o... No, no, Natalia me dijo, dice Carmen, venga, tú, tú. Natalia me dijo muy lanzada. No, no, no. Que yo soy partidaria de que el deporte no se debe de politizar. Sí. O sea que lo suscribo totalmente. Bueno, a mí también me sorprendieron muchísimo esas declaraciones de... Se le fue la olla, ¿no? De Tebas, no sé si de alguna forma... Bueno, yo creo que no... Se le fue la olla. No responden. Se le fue la olla, pero es imposible. Vamos a ver, Bea, en serio, Carmen. Es decir, ¿cómo vas a suspender un partido con 100.000 tíos dentro de un estadio porque silben el himno? Y dices, bueno, pues silbaste el himno, los silbaste, tío, yo qué voy a hacerle. Solo faltaría, ¿no? Vivimos en... Es que bueno, es como volver a la dictadura, pero como muchas otras cosas, ¿eh? Que últimamente escucho en política. Sí, sí, sí. O sea, sí, a veces parece que volvemos para atrás. Por eso... Tú esta semana seguro que discutiste esto 20 veces. Bueno, no, lo discutí en casa. Bueno, ya es bastante, ya es bastante. Lo discutí en casa, pero no porque opinemos distinto, sino porque es que a cada cual nos parecía más impresionante. No, no, no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que, bueno, que la decisión de jugar en el Bernabéu puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero, o sea, las declaraciones estas son terribles. O sea, no tiene ningún sentido. Al final, yo creo que los aficionados... Si es verdad que llevamos la política al deporte y es un gran error, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Tú no puedes prohibir en un estadio, si la gente quiere cantar o no quiere cantar, una canción. Es que al final es eso. O si quiere aplaudir con una canción o silbar con una canción. Es que eso cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Eso es como decir que en este partido del fin de semana entre el Barcelona y el Real Madrid, cuando salte el Real Madrid, que no lo piten, ¿no? Es decir, que es un poco absurdo. Vas a jugar en el Nou Camp. Si esas dos aficiones o esa gente que va allí quiere pitar, que pite. Claro. Yo soy de los que pita, habrá gente que pite y habrá gente que no. Exactamente. ¿Sabes cuál es el problema? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se va a sostener el partido porque la mitad pite o porque el 70% o lo que sea pite y él no tiene ningún sentido? Yo soy de los que piensan que no todo el mundo pita en esos partidos Barcelona-Bilbao. Yo creo que no. Que no todo el mundo pita. Al final, estamos hablando, aparte de un espectáculo donde van aficionados, estás hablando de un partido. Un partido donde hay 22 deportistas en el campo, en el terreno de juego, que van a disputar un partido. Ninguno está pitando, ninguno está silbando, ninguno está aplaudiendo ni bailando. O sea, van a jugar un partido. Tú no puedes suspender una cuestión deportiva porque el espectáculo, la gente que va al espectáculo, para eso haz las puertas cerradas, ya prohíbes ya del todo y ya, ala, si quieres ponerte en plan dictador, cierras las puertas y así no pasa nada. Ni va el rey ni va nada. Yo creo también, Bea, que de alguna forma cuando esa prohibición de alguna forma está en el ambiente, lo que hace es animar más a la gente a que realmente... Sí, es provocar. De alguna forma me parece que puede ocurrir un poco ese efecto. Yo, en la última Copa del Rey, estaba en el estadio de... en Valencia cuando... Y la pitada fue grande. Y la pitada fue muy, muy grande. Muy jarta, ¿no? Como dice el otro, muy jarta. Sí, fue solo gran. Yo no sé si todos son los que pitan, supongo que habrá gente de diferentes opiniones, ¿no? Con respecto a decir, no todo el mundo, pues bueno, pero sí, fue una jarta. Sí, aquella sin duda, no sé cómo será esta, si Tebas logrará aminorarla o... No, no, lo que dice, yo creo, no sé quién lo decía tú, lo dices tú, ¿no? Es decir, que yo creo que encendió más la mecha. Puede ser un acicate todavía. Absolutamente, encendió muchísimo más la mecha. Sí, sí, eso es provocar en algo que sabes que va a pasar por una gran parte del público, si encima lo mencionas y hablas encima de que quiere suspender el partido, que no tiene ninguna razón de ser, pues lo más seguro es que ahora la gente, incluso gente que no tenía pensado ni pitar ni nada, ahora pite por ese comentario simplemente. O sea, esté reivindicando el comentario ese que está fuera de lugar. Sí, probablemente él hizo una llamada a la reflexión, o pretendía hacer una llamada a la reflexión. No, hombre. Pero yo creo que la gente no... Yo lo dije el otro día, para mí es una cuestión de educación, simplemente. Es decir, si eres un tipo educado, pues oye, respetas lo que haya en ese momento y punto. Yo no tengo por qué pitarlo, yo no tengo por qué. Creo que hay otras fórmulas y en este país afortunadamente somos demócratas, hay democracia, es decir, que tú puedes elegir lo que quieras en un momento determinado, bueno, pues elige tus representantes que te representen y punto, ¿no? Es decir, que en un momento determinado puedan decir, oye, pues esto sí, esto no, tenemos que hacer este referéndum, bueno, lo tenemos que hacer, pero eso, oye, serán los representantes del propio país, ¿no? Yo creo que hay que respetar. Sí, bueno, yo creo que en el caso este concreto lo que sirva es a la figura del rey. Yo creo que no es una crítica contra la competición en sí por ser la Copa del Rey. Yo creo que los dos clubes y los dos equipos quieren competir y jugarla y ganarla. Yo creo que es a la figura simplemente de la monarquía, en este caso, ¿no? Me parece que sea, yo creo que es una forma de reivindicar otra cosa. Pero bueno, lo que hablamos, ¿no? Puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, yo creo que en ningún caso lo que tienes que hacer es obligar a nada ni prohibir nada, ni que al final vas a conseguir el efecto contrario. Yo creo que van a pasar 357 generaciones y no nos vamos a poner de acuerdo a los españoles. Esa es una cuestión que me da la sensación, ¿eh? Que es así. Yo creo que los españoles no nos vamos a poner de acuerdo nunca. No sé si esa está buena, que no pensemos todos igual. Bueno, pues estamos en la recta final y me decía Natalia, dice, es que el día 11 y 12 de abril en Arenas de Cabrales hay una carrera que tienes que anunciar. Es subisomas, ¿es así, Natalia? Sí, 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 subisomas. Son dos kilómetros ochenta, dos... Sí, dos kilómetros, sí, esa es la vertical. Eso sería el sábado y luego el domingo sería... Con mil ochenta de desnivel. Sí, sí, no, no, es un... Es complicado, ¿eh? Sí, sí, es el que sería el campeonato de Asturias. Es el segundo trail de los pastores-pastoras de Portudera, ¿eh? Estos en Arenas de Cabrales, ¿cuánta gente participó en la primera, te acuerdas? En la primera, sí, fueron 600. Vale. Sí, sí, no, no, y en esta más o menos 500, 600 van también. Lo que hay es poca mujer en este campo. Bueno, es un deporte un poco... Vamos, que ganas de caer, al final. Pero hay muy poca mujer aquí. Entonces, bueno, ellos intentan también fomentar el deporte femenino en este campo. Son las carreras de montaña. Sí. Y bueno, a ver si se animan aquí las mujeres a participar también. Las inscripciones abiertas en www.empa-t.com No tenemos tiempo para más. Carmen Menéndez, muchísimas gracias por estar con nosotros, compañera. Muy buenas noches, saludos cordiales y disfruta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Natalia, saludos. Háblame con los políticos, a ver si podemos arreglar un poco la historia, ¿eh? Ahora que están metidas en política, ¿eh? A darles verla, sí, sí. Les dices a los del PSOE, que son los tuyos, que, oye, que le den, que le den movidilla, al tema, ¿eh? A ver si llevo los valores del deporte por ahí. Exactamente. Y eso es. Bea, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Suerte para el partido con el Albacete que tenéis este fin de semana, ¿vale? Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. En el control estuvo Quique Reigada, aquí al micrófono. Carlos Novoa, señoras y señores, esto es Cambio de Juego, esto es RPA. Volvemos mañana. Por cierto, mañana, programa dedicado al mundo de los bolos, que les va a encantar. Pues es una historia, ¿eh? Bueno, que era, que me dicen que se acabó. Hasta luego, buenas noches.